Ando cantándole al viento Y no solo por cantar Del mismo modo que el viento No anda por andar nomás Yo soy sangre en movimiento Y él es paisaje que va Va, va Me gusta andar en el viento Y es porque me gusta andar Empujado por los vientos Y empujando a los demás Tuve un amigo aquí cerca Corazón de palomar Le vieron viento en los ojos No lo dejaron pasar Ellos no saben que al viento Nadie lo puede atajar Si la piedra es viento quieto Que ha olvidado en la arena Los muros son solo viento Que el viento se llevará Ando cantándole al viento Y no solo por cantar Y no solo por cantar Y no solo por cantar Y no solo por cantar